Buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki 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 y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki y yo, hoy vamos a ir al río Baki ¡Suscríbete! ¡Impeñate! ¡ pissed a ver! ¡Suscríbete! ¡Un alargarte! ¡Suscríbete! 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 es como el calla Sí, vamos para allá o no, vamos para allá, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¿Tiburones por aquí? ¡Ay Dios mío! El bunt. Yo me he quedado en la boca. El bunt. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!